Estamos en este festival que, bueno, ustedes me corregirán si lo digo mal, Siu, Martina nos van a contar, bueno, digo, porque no llegamos a hacer la nota antes, así que bueno, cuéntenme en el marco de qué lo hacen, qué se presenta, qué prepararon para el día de hoy. Bien, tuvimos algunos problemas logísticos con la nota previa. Esta es la séptima edición del Festival Sin Uniforme, que venimos realizando consecutivamente desde 2015, salvo 2020, que tres días antes se suspendió por el contexto de pandemia. Así que estamos acá, en la séptima edición, con bandas en vivo, con intervenciones teatrales, con feria de artesanal, con feria de publicaciones, con muestra de fotografía, de pintura. Y completísimo, se han preparado con todo por lo menos para este año. Sí, 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 veníamos manijeándolo. El año pasado ya retornamos al festival y veníamos ya pensándolo hace bastante tiempo. Bueno, la idea es poder siempre darle continuidad. Así que acá estamos en el 24 de marzo, que para nosotros es una fecha como bastante trascendental, en algún sentido, porque es la fecha que nos nucleó en el 2015, y a partir de la cual empezamos a trabajar. Y luego también empezamos a pensar como en la necesidad de hacer actividades que fueran más allá en concreto del festival. Y estamos acá en el galpón del ferrocarril Urquiza ahora. Exacto. Bueno, con respecto a eso, ¿no? Están en el ferrocarril aquí en el galpón. Digo, quiero decir, van creciendo como club también, más allá del festival. Y sí, las tareas van cambiando, vamos formando parte de diferentes cosas. Y bueno, la idea de este año, de esta séptima edición, es también darle un poco más de protagonismo a la parte femenina en el ámbito artístico, más que nada musical. Y bueno, logramos articular con Sol Baza, que es la primera mujer que viene a tocar blues a salto, ni más ni menos, con mi banda, que es la primera banda de mujeres de punk de nuestro pueblo. Y nada, muy contentos por eso. ¿Es la primera vez que participás en el festival o ya venís participando en este festival? No, yo vengo desde el primero. ¿Sos vitalicios? Fui cambiando diferentes lugares. Este año me tocó escenario, me gané el lugar. Así que estuve organizando la grilla y los músicos que vinieron a tocar. Así que bueno, muy contenta de cómo se está llevando a cabo todo. Y mucha gente también se convoca, ¿verdad? Hay un montón de gente hoy, sí. Sí, a pesar de que todos estos días previos de mucha lluvia, está buenísimo el día, hoy estuvo lindo en general. Y me parece que también hay como una necesidad de empezar a acopar otros espacios, como por fuera del centro. Después de tanto encierro, tenemos como necesidad de acuerparnos, de encontrarnos. Bueno, vemos que tienen, como por ejemplo, allí, ¿dónde está The Well? Digo, esa es una pregunta como un poco que nos interpela a todos, ¿no? Digo, ¿eso está bueno como una consigna? ¿Lo usan, digo, como para concientizar? En algún sentido entendemos que las prácticas de desaparición de personas, digo, pensando ahí la diferenciación entre aquellas desapariciones perpetradas por el Estado y en manos de personas particulares, son una práctica sistemática. Encontramos una ligazón con las desapariciones en democracia por parte del Estado, particularmente porque si bien a The Well lo desaparecen dos varones, el Estado en este año de desaparición de The Well no ha accionado los mecanismos necesarios para encontrarlo. Con el componente, además de The Well ser un varón trans, que eso reporta una serie de violencias institucionales y a nivel social, al igual que en situaciones, digo, que se dan hacia las mujeres o en todas las disidencias sexogenéricas. Concientizar, interpelar, en realidad planteamos ciertas consignas o compartimos ciertas consignas porque lo creemos, porque nos parece que es importante. Bueno, muy bien, vimos también que anunciabas obras de teatro, o sea, hasta actores hay hoy en el festival, muchos actores y actrices. Hoy nos está acompañando Soti, que es el espacio, el taller de teatro, uno de los tantos espacios que hay en Club Compañía, que han preparado algo especialmente para esta fecha, así que es un encuentro bastante multifacético, hay distintas disciplinas. Exacto, bueno, me encanta, chicas, la verdad que las felicito por lo que han logrado, por lo que han creado, estamos acompañándolas siempre desde el primer año, la verdad que han ido en crecimiento, eso se nota. Así que, bueno, ¿ya pasó tu número o tenemos que esperar un poquito? No, mi número que me tocó, y ahora después de la intervención de teatro. Ahí está, ahí está, bueno, chicas, felicitaciones, muchas gracias. Gracias a ustedes. No, 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 no. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.